Maxi Music Records presenta Maxi Music 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 Mendo hacia atrás te miro y pienso Sé que volverán tus ojos negros Me pongo a pensar por un momento Me pongo a llorar, yo sufro y siento Siento que tú estás siempre a mi lado Siento que tú estás en mí pensando No, no, no no punto en tu amor Es corazón que tú estás en mí como te siente yo Y a mí me falta valor No aguanto a ese dolor No, 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 no puedo olvidarte Yo te conocí cuando eras pequeña Estuve contigo Siempre que había estrellas En mi corazón, corazón Y tú eras una princesa Que siempre lloraba Que bailaba siempre en la arena No, no, no puede ser ¿Cómo es posible esto? No, 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 no No, 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 no puedo olvidarte Voy camino rumbo de mí de soledad Voy perdido y trato de continuar Pues te he sido y solo me dejaste amarte así ¿Yo qué hago aquí? Mis recuerdos tratan de volverme a hablar Mis sentimientos me dicen que volverás Mi corazón hundido, llorando a los sentidos Estaba a punto de estallar Voy camino del mar, para no pensar Que todo lo que quiero se me ha ido Y no, no puedo pensar que no volverás Que tengo que olvidar lo que he sentido Vuelve, conmigo vuelve Pues te he querido como lo quise jamás Sueño, contigo sueño Y sé que no te voy a poder olvidar Vuelve En la oscuridad Me quedo aquí en mi soledad Y te veo marchar Mis corazones se rompen en mil pedazos Cuando te veo junto a él Como ruta tu piel Solo queda pensar que volverás No puedo más No olvides los momentos Vividos tú y yo No olvides nuestra historia Recuerda la pasión Volvamos a entender de nuevo El fuego del beso Y tus luces ya no habrá con nadie Son piedras solas con su frustración Y se pregunta sobre esos momentos Que nunca vivió Vivió Su peligro huye entre la gente Esperando encontrar algo más No sé qué voy a hacer Sin dudar Quiero saber toda la verdad Rezaré y soñaré Soñaré Que no es verdad Quiero saber toda la verdad Rezaré y soñaré Soñaré Que no es verdad Aunque me caricias Si piensas Lucharte así No me dejes ahora Ni nunca jamás ¿Por qué es tu caricias Si piensas Lucharte así No me dejes ahora Ni nunca jamás Oh, 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 oh Nuestro amor Es para siempre Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Y ahora, dime que fue todo un sueño y que nada es verdad Dime que si tu rojas mi cuerpo no te agotendrá Dime lo que quiero y yo te ofrezco una noche más Y así que te valdrá la pena Te llevaré a la luna llena Y ahora no quiero tus besos, no Me acostumbré a perder A no saber de ti A no saber de ti Te llevaré a la luna llena Te llevaré a la luna Y ahora no te voy a dejar de ti Te llevaré a la luna Y ahora me voy a dejar de ti Gracias por ver el video